Hubo una temporada que mi mamá estaba en México y Javi se quedaba a dormir todos los fines de semana en mi casa Pero de un de repente me dijo, Javi, ¿sabes qué? Ya no me quiero quedar contigo porque eres muy mandona y muy aburrida Pero de un de repente me dijo, ¿sabes qué? Me puedo quedar con ustedes para estar con Emiliano y con Emanuel ¿Y yo? Pues yo solamente soy su hermana panzona que me la paso regañándolo todos los días Pero ¿cómo no lo iba a regañar si llegó sin cepillo de dientes, ni pantalón, ni camisa y mañana tenía que llevarlo a la doctrina? Pero ahí va la hermana regañona a comprarle todo lo que necesita Es normal estar tan panzona los seis meses y medio Y ya me iba a poner a alegar de que te tienes que poner esto y esto y el otro Que tienes que ir presentable, que si no puedes llevar pantalones de pants ni estas camisas Pero ya después se me pasó Como también tenía que perseguir a mi otra bendición por toda la tienda, dije, ¿sabes qué? Tú escoge lo que quieras, mijo ¿Y sí? Eso fue lo que escogió ¿Yo qué les puedo decir? Él ya es un adulto Y es la primera vez que yo vi a Javi emocionada porque va a tener una sobrinita Sí, porque el morrillo cuando no sabíamos que iba a tener me dijo, si no es niño, no quiero nada Pero ahorita hasta un suetercito le compró Ya que Javi escogió sus cosas Y Emiliano también, me tocaba a mí comprar unas cuantas cositas Pero ya vi que mi familia, ustedes, el vecino, mi abuelita, todo el mundo está harto de mis gustos Me dijo Javi que todo estaba muy feo y que mejor ya no perdiéramos el tiempo y nos fuéramos a la casa Les dije, pues todavía es temprano, todavía les puedo cocinar algo para cenar todos juntos en familia Y Javi y él me dijeron que no me preocupara, que mejor descansar y que fuéramos a comer Como si no supiera que no les gusta mi comida Pero es que también si no me dan la oportunidad de aprender cómo me voy a enseñar Imagínense que yo haga de comer y que nadie pruebe mi comida Ay no, qué miedo Fuimos, a mí nadie me hizo caso, parecía un salero Javi y Emanuel hablan el español de la misma forma Entonces ellos entienden absolutamente todo Nos la pasamos muy bien Bueno, más bien ellos se la pasaron muy bien y ya era momento de irnos a la casa Yo con esa panza no entré, vean nomás el panzonón que me ando cargando ahorita Ya eran como las 9 y media y era el momento de alistar a mis bendiciones para irnos a dormir Si usted lo vio, yo lo vi, todo el mundo lo vio Pero no vamos a decir nada porque Javi se pone triste Es que nos dijeron que no se podía hacer dos permanentes tan seguido Pero pues el morrillo quería eso y fue lo que le dimos y mira cómo terminó A Emiliano le encanta tener a su tío aquí en la casa Aunque ahorita ya no le hace tanto caso como antes Es que la verdad chocan mucho Y siento que a Emiliano nomás le gusta tener atención para él solito Ya me imagino cómo le vaya cuando llegue la nena Ya que todos estaban en el basement dije ¿Sabes qué? Les voy a preparar un chocolate caliente Es que siento que me han quitado la oportunidad de hacer esas mamás Que les preparan postres, chocolates calientes, que esto y que lo otro Ya nadie quiere probar de lo que yo hago Pero como ahorita estoy panzona y yo sé que a nada me dicen que no puedo aprovechar Para prepararles algo Vean qué bonito me quedó Tenían un ruidazo abajo y yo ya estaba lista para bajar y regañar a todos Pero luego me acordé que Javi ya no me visita por regañora y se me pasó Le toqué la puerta como mi mamá no la tocaba a nosotros Tocas y abres El morrillo ya estaba hablando con sus compas Le dije que si por favor podía probar mi chocolate caliente Me dijo que estaba súper bueno Que si lo había preparado en el microondas La neta me ofendí pero al mismo tiempo dije Ah, qué buena idea No sabía que se podía preparar así Javi ya es tardísimo Vámonos arreglate y córrele Vámonos Estabas despierto todo este tiempo y no me pudiste haber levantado Tú eres el responsable mijo, no yo Con los chores que traías no te iban a dejar entrar Pero con pantalones de pan sí Qué casualidad, ¿verdad? Sí Ahora sí, mi hijo, salite es caro Mi mamá, ¿cuánto que no te iba a comprar café antes de la doctrina? Nunca Ah, ¿entonces por qué me dices que diario? No, es que nomás es para ganar más Te quiero mucho, cuídate y pues adiós, ¿eh? Ya, ya ¿Qué, ya, qué? Ya, pues ya Te quiero mucho, Javi Ya, ya ¿Ya qué? ¿Me van a escuchar? ¿Qué? ¿Me van a escuchar? ¿Quién te va a escuchar? Ya Bye, te quiero mucho Bye Estoy tan lista para llevar a Emiliano a la escuela Y que no me diga que me quiere para atrás